Pasé estos siete años recorriendo el mundo y perfeccionando mi oficio Soy una especie de mago, inventor y chocolatero Así que hablen mucho y escuchen poco No, olviden eso, es al revés Señor Wonka, veo que es usted un hombre de gran ingenuidad ¿Qué estás haciendo? Chocolate, por supuesto ¿Cómo te gusta? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Con nuez? ¿Extravagante? Han venido muchos vendedores de chocolate Todos fueron humillados Por el cartel del chocolate No puedes tener una tienda si no vendes chocolate Y no puedes vender chocolate si no tienes una tienda Prohibido soñar despierto Eso es ajá ¿Tienes lápiz y papel? Tengo una idea Sé que nada ha sido fácil para ti, pero mejorará ¿Me lo prometes? Con el meñique es el juramento más serio que hay Un buen chocolate simple, mientras que este es... raro ¿Qué pasa? ¿Quién quería un chocolate para volar? Averigüémoslo ¿Quién quiere una chocolavita? Aquí no hay nada que ver, solo un pequeño grupo de personas desafiando las leyes de la gravedad ¡Famas y caballeros de las Galerías Gourmet! Me llamo Willy Wonka Es bueno Muy bueno Sí, subió unos 70 kilos en estas dos semanas Te podrás cambiar la vida, señor Wonka ¿Cambiarás nuestras vidas? ¿Cambiarás nuestras vidas? ¿Cambiarás nuestras vidas? ¡Johan! Todas las cosas buenas de este mundo empezaron con un sueño Aférrate al tuyo Aquí vamos, mamá ¡Recuerden esto! Esta va a ser la chocolatería más grande del mundo Entonces tú eres el pequeñín que me estaba siguiendo Tengo que informarle que tengo el tamaño indicado para un umpa-loompa ¿Un umpa qué? Permítame refrescar su memoria Oh, preferiría no ir eso Muy tarde Una vez que bailo, ya no puedo parar